Horizontes Horizontes Buenas noches tengan todos ustedes, los saludos en un programa más de Horizontes, como siempre con mucha información, quédense con nosotros, este, le damos mes, ¿verdad? Ya estamos en el mes de marzo, ya estamos en el tercer mes del año, mes en el donde comienza la primavera y además va a haber puente en este mes, así que, pues, buenas cosas se avizoran en este mes de marzo, además de que hay que disfrutarlo, como siempre le digo, hay días que no son tan buenos, no importa, ya vendrán días mejores y cuando tenemos días mejores hay que disfrutarlos mucho porque también de repente las cosas se desconchinflan. Hoy es día de deportes, así que, pues, hoy va a estar Miguel Ángel Quintero, pues, con todos los deportes, ganaron las chivas y perdió la América, qué mejor fin de semana podríamos haber tenido en nuestro México, porque ya sabemos que de los 150 millones de mexicanos, 149,999 le van a las chivas. De eso le estará comentando Miguel Ángel Quintero y además, pues, también estará con un invitado muy especial, con el Jägger, él ya nos platicará, pues, conoce muchas personas al Jägger, pero él nos estará comentando con el Jägger sobre su vida y sobre sus triunfos en el deporte del atletismo. Pues, vamos a ir con lo que le tenemos en este día, que son muchas cosas, así que, vamos con toda la información. En vivo, a las 8 de la noche y en repetición, a las 11 de la noche o al día siguiente, 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. Vamos con la información que se ha asustado en este 2 de marzo, principio de semana es lunes, dicen que los lunes ni las gallinas ponen, ¿cómo de que no? Y muchos hacen lunes, se lo brincan, ¿verdad? Hacen san lunes, así que, pues, es un día, pues, interesante. A muchos no les gusta el lunes porque como que apenas empieza uno con la semana, pero todos los días son buenos, así que, vamos a ver qué pasó en este lunes 2 de marzo. El día de ayer, por la mañana, un hombre falleció a causa de lesiones provocadas durante una riña que suscitó sobre la calle Stirling Dickinson. A las 6 horas del domingo 1 de marzo, se recibió un reporte al sistema de emergencias 911, indicando que en la calle Rivera, esquina con canal, a la altura del puente de Guanajuato, en la zona centro, se encontraba una persona del sexo masculino tirado en el piso. Cuando arriban al lugar los elementos, estaba la persona vestida con camisa roja, pantalón de mezclilla y botas cafés, quien presentaba una lesión en la cara del lado izquierdo. Refiriendo que lo había golpeado una persona de test muy morena, negándose a ser atendido por la ambulancia, por lo que las unidades se retiran del lugar. Posteriormente, a las 7 horas, se recibe un reporte que en la calle Ancha de San Antonio, esquina con Stirling Dickinson, en la zona centro, había una riña, por lo cual acuden las unidades al lugar. Al llegar, detectan a una persona del sexo masculino tirada, vestido con una playera a rayas azules con blanco, un pantalón de mezclilla en color negro y tenis de test morena, complexión robusta y de estatura aproximada 1.80 metros. El cual fue trasladado al hospital regional en código rojo y falleció en el hospital. Cabe mencionar que en el lugar se encontraba un taxista, así como personal de un hotel, atendiendo al lesionado y refiriendo que dos jóvenes lo habían golpeado, los cuales vestían ropa en color rojo y oscura. Lamentable situación, la que ocurrió prácticamente afuera del Hotel Real de Minas y todo se liga a una situación que había comenzado en la calle Canal, en donde hubo una riña, pero después de esta situación hay una persona fallecida, en donde hay varias versiones sobre de dónde era esta persona. Pues lamentable, lamentable lo que ocurrió el día de ayer en la madrugada, por ahí de las seis, seis de la madrugada afuera del Hotel Real de Minas. Y bueno, pues vamos con más información. Oiga, finalmente este sábado 29 de febrero fue reinaugurado el Parque Juárez, por lo que se realizaron diversas actividades en el transcurso del día. El sábado 29 de febrero se inauguraron los trabajos de restauración en el Parque Benito Juárez, obra que duró siete meses. El evento dio inicio con un recorrido por los andadores para ver el trabajo realizado hasta llegar a las canchas donde se hizo la develación de una placa por parte de las autoridades municipales y estatales. La arquitecta Claudia Escalante, en su discurso, habló del trabajo realizado en este espacio. ¿Cómo recibimos al inicio la obra? Una cañada colapsada en su estructura, en ruinas, que paciente resistió el tiempo y parecía más una zona arqueológica que un monumento histórico, donde localizamos inclusive un basurero donde se acumuló los desechos por muchos años. Un parque asfixiado y estrangulado por la invasión boral de palmeras, especie exótica que hábilmente se instala en la raíz de los árboles nativos. Los puentes, con un daño severo, fue el de Baeza a punto de colapsar en su bóveda. Todo esto contribuyó a generar un ambiente ruinoso con escasa visibilidad, donde no solo amenazaba la salud de la estructura, sino que ponía en peligro a todo aquel que visitaba el lugar de manera sana. El sistema pluvial desordenado contribuía a la erosión hídrica del lugar. Un comercio desordenado, donde nos gustaba robarnos la luz. Vendíamos ropa y accesorios con una invasión al espacio público. Y como su nombre lo dice, ese espacio público debe de ser para el uso y disfrute de todos. Unas canchas que si bien cumplían una función, tenían problemas fuertes con el desalojo de aguas pluriales, alcantarillas tapadas, contrapendientes, el agua de Sollano vertía hacia la cancha y que reconocía hacia el arroyo de la cañada. Siete meses fue el tiempo necesario para trabajar y corregir esta situación. Marta Ivón Muñoz, usuaria del parque, agradeció a las autoridades por la restauración de este espacio que ha usado de esa niña. Gracias por redignificar y no solamente quiero que se quede ahí en un simple gracias, sino quiero invitar a las generaciones a que conserven estas canchas, a que conserven los juegos, a que conserven las pistas que usan para correr. Es un trabajo de todos para que sea conservado. El señor Antonio Rayas también destacó la importancia que ha tenido el parque en el deporte. También han participado equipos con la selección juvenil de Puerto Rico, equipos de Estados Unidos, si no se diga equipos de aquí del ámbito nacional. A nombre de todos los basquetbolistas, quiero dar gracias a la presencia municipal por estas canchas que nos dejan. Muchas gracias. De igual forma, lo hizo César Espinosa, quien durante años ha utilizado este espacio para impartir clases de Zumba, a beneficio de algún caso en particular. Gerardo Trujillo, secretario de Desarrollo Social y Humano en el Estado, en representación del gobernador del Estado, dijo que Guanajuato está trabajando en obras. Hoy estamos aquí reunidos entregando un espacio vivo, un espacio donde estamos conviviendo todos los amiguelos. Además, el gobernador Diego Sinoé me ha pedido que les diga que está muy contento, muy comprometido y que en Guanajuato sí estamos haciendo esto. En Guanajuato sí estamos preocupados por trabajar con las personas y sí estamos preocupados por generar una comunidad como la tenemos en el día de hoy. Por su parte, el presidente municipal Luis Alberto Villarreal dijo la renovación del parque era un compromiso con los sanmiguelenses. Es, por supuesto, un reconocimiento a aquellas y aquellos que tuvieron la visión de generar y de construirnos este gran espacio, pero sobre todo es, por supuesto, el compromiso con tus hijos, con los hijos de tus hijos, para que igual que cada uno de nosotros podamos seguir disfrutando este parque renovado. Como parte del evento se tuvo un juego de básquetbol entre la Universidad de Celaya y Abejas de Universidad de Guanajuato, además de una excelente presentación de las Águilas Doradas Marching Bang del Centro Escolar José María Morelos y Pavón de Puebla. ¡Qué bueno que ya está el Parque Benito Juárez para que lo disfruten los sanmiguelenses! De verdad sí necesitaba una manita de gato porque pues ya el parque en muchas de sus áreas, no solamente las canchas de básquetbol, sino muchas otras áreas, pues no estaban ya en buenas condiciones. Y las canchas, por supuesto, pues hoy los basquetbolistas la podrán disfrutar para jugar su básquetbol a todas. De verdad que felicidades no solo al municipio, sino a todas las personas que participan como ciudadanos para que las cosas se den. A veces en esta guerra política que de repente se desconocen todos los trabajos que se hacen por una administración. Yo digo que está bien, que siempre debe haber una oposición, pero finalmente pues yo creo que hay que tratar de que la autoridad que esté se le permita trabajar y finalmente pues las que vengan o cuando vengan las elecciones pues que entonces pues se le eche ganas para que pues los siguientes administraciones pues también hagan su trabajo. Hoy hay que pues buscar, estos padres públicos son muy importantes para que la gente los disfrute y pues no es solamente para las personas aledañas al parque, muchas personas de toda la ciudad acudan al parque Benito Juárez desde hace muchos años para disfrutarlo. Así que ahí está para disfrute de los sanmiguelenses el parque Benito Juárez que ya fue reinaugurado y va a quedar como fecha especial 29 de febrero porque el 29 de febrero solo se da cada cuatro años. Así que pues por ahí el Juanelo nos comentaba, nos comentaba Juanelo que pues este parque se inauguró ya hace 51 años, el 20 de noviembre se cumplirán 52 años, no del parque sino de las canchas, de las canchas del parque Benito Juárez. El parque tiene muchísimos años más, pero las canchas se hicieron hace 51 años y el 20 de noviembre se cumplirán 52 años de que pues se hicieron y ahora pues quedaron en excelente estado estas canchas del parque Benito Juárez. Pues felicidades a todos los sanmiguelenses porque este lugar lo podrán disfrutar a todo dar. Y ahora vamos con Don Mónico Ramírez que invita a la tradicional festividad en honor al Señor de la Conquista que se va a realizar este viernes 6 de marzo. Para darles saber sobre todo los paranderos que son los que participan para el viernes a las 5 de la tarde. Los paranderos que ellos ya saben quiénes y quiénes son, yo pienso que ya están esperando nada más que se les dé aviso y que ellos ya saben verdad, pero más vale avisarles que va a ser a las 5 de la tarde el viernes. De allá nos venimos a las 5 según, pero ya para estar aquí pues como hasta las 6. Jueves 5 es la velación y el viernes pues la fiesta aquí del Señor de la Conquista es el 6. Nosotros venimos haciendo esto de muchos años y esperamos seguir adelante siempre porque pues es es nuestra imagen del pueblo y seguir participando como siempre hasta donde ya Dios nos dé la vida. La invitación es para todo el pueblo. ¿Cuántos años Don Mónico Ramírez ha trabajado por esta festividad en honor del Señor de la Conquista? Muchísimos años y de verdad que a todos los sanmiguelenses que trabajan por las tradiciones como lo hace Don Mónico Ramírez hay que agradecerles porque gracias a las tradiciones San Miguel es patrimonio de la humanidad, no son solamente los edificios, es toda esa tradición tan tan importante con la que vivimos los sanmiguelenses durante todo el año y que hay tradiciones de muchos años como es esta del Señor de la Conquista y que Don Mónico Ramírez pues siempre anda viendo cómo le hace y con quién y con quién se junta para poder sacar adelante esta festividad del Señor de la Conquista que pues sale ahí del barrio de las Cuevitas así que este viernes 6 de marzo es Día del Señor de la Conquista en la parte de la Iglesia Católica es el resto de los 33 credos pues vamos ahora con Lolita Cortina que informa que este viernes 6 de marzo se llevará a cabo una venta de arte en Casa de Europa a beneficio del Santuario Felino Rey Ashoka que estuvo una exposición en Casa de Europa, una exposición que se llama Rumanía en San Miguel de Allende unos romanos que viven en la Ciudad de México, unos artistas trajeron su obra y está expuesta en Casa de Europa y finalmente este viernes día 6 a las 5 de la tarde será el cierre de la exposición o sea si usted no la ha visto por favor pase a verla porque los cuadros, la pintura, el trabajo de especialmente Silvia Barbéscu es extraordinario entonces pase usted a Casa de Europa en la calle San Francisco 23 a ver este trabajo y el viernes día 6 de marzo, este viernes a las 5 de la tarde tendremos el cierre de esa exposición va a haber un cóctel y también la autora Silvia Barbéscu va a hablar sobre su trabajo creativo entonces si gustan darse una vuelta, tomar un poco de cóctel, ver la obra ese día viernes 6 en Casa de Europa a las 5 de la tarde y ahí también tenemos venta de la obra y una parte de lo que se recaude de la venta irá para Santuario Felino Rey Ashoka o sea los gatitos van a ser beneficiados a Silvia Barbéscu le gustan mucho los animales y muchas de sus pinturas son gatos otros son perros, otros son lobos y son unas pinturas extraordinarias entonces ella nos quiso apoyar con esto que toda la obra que se venda nos van a dar un porcentaje para poder apoyar al albergue de Santuario Felino Rey Ashoka que tenemos más de 100 animalitos en el albergue y apoyamos a algunos otros que necesitan ser rescatados ahí está la invitación de Lolita Cortina para pues a esta venta que va a ser este viernes 6 de marzo venta de arte en la Casa de Europa Beneficio del Santuario Felino Rey Ashoka en la Casa de Europa lamentablemente pues cuando muchas personas dicen por qué se llama Casa Europa pues el fin de este lugar era algo muy diferente, algo que le hubiera traído mucho beneficio a San Miguel de Allende realmente con una casa que iba a crear un vínculo importante con Europa precisamente y que pues esta casa iba a reunir a todos estos países para que tuvieran un contacto y ahí iba a hacerse situaciones administrativas, de arte, de muchas otras cosas que pues se iba a hacer con Europa por eso es que se llama la Casa de Europa, estaba todo planteado, estaba toda la situación dada lamentablemente bueno pues a veces a veces pues los encargos se les hacen a personas que no tienen la visión para hacer esas cosas grandes y bueno pues hoy pues qué bueno, qué bueno que sirve para situaciones como estas para ayudar a los felinos pero desgraciadamente pues perdió, perdió la gran capacidad que se iba a tener esa casa al crear esta relación tan importante con los países europeos y pues vamos con un corte, regresamos, le tenemos más información aquí en Canal 4, el canal de los sanmiguelenses Sí, en Guanajuato sembramos tecnología para el campo con los nuevos hilos podemos mantener granos frescos por más tiempo de ser el granero ahora somos el refrigerador de México porque la mayoría de los productos que se exportan en frío salen de aquí de Guanajuato Diego Sinué, segundo informe de gobierno Guanajuato, grandeza de México Sí, en nuestro campo seguimos innovando y seguimos creciendo Sí, en Guanajuato sí apoyamos a nuestros pequeños y medianos empresarios como Julio, que aquí en Dolores Hidalgo puso su propia empresa de cerámica y lo apoyamos para exportar sus artesanías a todo el mundo Sí, gobierno, lo que fabricamos hoy en Guanajuato lo exportamos a Estados Unidos, Francia, Australia y hasta en Kuwait Diego Sinué, segundo informe de gobierno Guanajuato, grandeza de México Sí, el talento de Guanajuato está en todo el mundo Arranca bien el año, paga tu refrendo 2020, hazlo con tu número de placa en los kioscos GTO o consulta puntos de pago en finanzas.guanajuato.gov.mx Tienes hasta el 31 de marzo, con tu contribución hacemos más, eso es grandeza Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado Sí, en Guanajuato nuestra prioridad es recuperar la paz y estamos trabajando muy duro para lograrlo por eso creamos la policía turística, la policía rural y la unidad carina K9 que detecta drogas, armas y dinero De la mano con el gobierno federal inauguramos los primeros cuarteles de la Guardia Nacional Ya son cuatro las prepas militarizadas para formar la nueva generación de policías Diego Sinué, segundo informe de gobierno Guanajuato, grandeza de México Sí, en Guanajuato, sí luchamos por tu seguridad Sí, en 2019 becamos a más de 4 mil jóvenes guanajuatenses en las mejores universidades del mundo Hola Beatriz, ¿dónde andas? Hola Gober, yo estoy haciendo mi maestría en Holanda Yo en Alemania Gober, estudiando ciencia de los materiales ¿Y tú dónde andabas? En China Gober, muchas gracias por ayudarnos a regresar No hombre, es un placer ayudarlos Diego Sinué, segundo informe de gobierno Guanajuato, grandeza de México Sí, en Guanajuato la educación sí nos lleva muy lejos Y ahora vamos con Margarita Guerra que también tiene pasión por los animales Ella tiene la acción civil Patitas de Humanidad Invita al segundo evento de concientización sobre el maltrato animal Que se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en el Parque Seferino Gutiérrez Para invitarlos este próximo sábado 7 de marzo en el Parque Seferino Gutiérrez De 9 de la mañana a 2 de la tarde Al segundo evento de la campaña de concientización en contra del maltrato animal Va a ser un evento sumamente nutrido y lleno de muchas cosas muy bonitas Para toda la ciudadanía de San Miguel de Allende Esto lo estoy haciendo en colaboración con la Dirección de Servicios Públicos Y Calidad de Vida Área de Control Canino Que son los que me están apoyando en este evento Es un evento que de verdad los invito a que participen A que asistan un momento en el transcurso de la mañana Porque va a haber pláticas, va a haber adopciones responsables Va a haber mucha información A las 9 de la mañana vamos a empezar con la inauguración Y después vamos a tener un pequeño lapso de presentación de participantes Y los animalitos que van a estar en adopción Va a estar el doctor José Estradas a mano con una plática Que se va a llamar, el tema va a ser mitos y realidades de la esterilización Para que todos terminemos de entender por favor Que esterilizar es una de las mejores opciones para terminar con el maltrato Después vamos a tener también la participación De la Secretaría de Seguridad Pública con la unidad canina Vamos a tener a sus binomios trabajando Y nos van a enseñar cómo trabajan en las diferentes situaciones Que se presentan de seguridad pública Vamos a tener también una plática muy muy interesante Que es también tema de hoy Con el médico veterinario Rodrigo Garibay Y el tema va a ser ¿Qué hago en caso de que entre fauna silvestre a mi casa? Hablando de mapaches, arigüeyas y tlacuaches Van a participar también más asociaciones civiles Como Peluditos Descalzos, Centro de Salud Animal Delfín Petco, Aguacliva, Skypet que es el crematorio de mascotas Santuario Felino Reyes Choca Bazar Axotl es un bazar literario que va a participar con la venta de libros Alimentos Balanceados de San Miguel y Amigos de Animales Entonces cada participante en este programa De verdad es el momento ideal para que acudan a pedir información Tú que vives en una colonia Tú que vives en un fraccionamiento Tú que vives en una comunidad Acércate ese día Para que con los diferentes participantes Puedas preguntar ¿Cómo se manejan las campañas de esterilización? ¿Con quién puedo acudir para tener consultas de bajo costo? ¿Con quién cada cosa es el momento preciso para que vayas y participes en este evento? Vamos ahora con el doctor Héctor Adrián Barrientos Director del CAICES Da a conocer los requisitos que están solicitando Para que la ciudadanía en general continúe recibiendo atención Y medicamentos gratuitos En efecto, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato Ha estado haciendo un esfuerzo muy importante Para que toda la población sin derecho a viencia Pueda seguir teniendo el acceso gratuito a los servicios de salud Prácticamente reiterarles la documentación Exclusivamente es que presenten su CURP La clave única de registro Su credencial de lector En el caso de mayores de edad Y para los menores de edad Agregaremos además de la CURP El acta de nacimiento Entonces prácticamente con esos documentos Nosotros estamos brindando la atención Ya para nosotros aquí Tanto en el CAICES Como en las unidades de primer nivel En las rurales Ya las cartas de no derecho a viencia No son necesarias Cualquier de los servicios que tenemos Tanto vacunación, odontología, nutrición, psicología Y la consulta externa general Solamente con los documentos son los necesarios Comentarles que justamente es primero Ubicar el consultorio donde ya ubican O les corresponde Y posteriormente preguntar con el personal De primer contacto Para ofertar, bueno, para mostrar la documentación Y poder tener el acceso Es importante comentarles Que no seguimos teniendo No costo Toda la atención es gratuita Los invitamos a que no pierdan sus controles Su seguimiento de pacientes Que sigan acudiendo con nosotros Tenemos métodos de planificación familiar Vacunas, la consulta general Realmente son una gama de servicios muy amplios Que de verdad Si seguimos ofertándolos Y lo más importante Gratuitamente está el día de hoy Vamos ahora con Paulina Cadena Directora de Cultura y Tradiciones Informa sobre el concierto De Buenavista Social Club Este 8 de marzo Con motivo de la conmemoración Del Día de la Mujer El 8 de marzo viene Buenavista Social Club A Plaza Insurgentes Que es el otro evento internacional Que tenemos en marzo Y como es en los primeros días Bueno, pues tenemos que empezar A promocionarlo desde febrero Que vayan Vamos a festejar a la mujer Ahí también Vamos a hacer dinámicas para ellas Y pues obviamente Esto de baile Va a ser un baile En honor al festejo Del Día de la Mujer Con Buenavista Social Club Que es uno de los grupos cubanos Yo creo que más trascendentes En nuestra generación Entonces Y bueno Tenemos la fortuna De tenerlos A algunos de ellos Todavía vivos Y entonces los traemos A San Miguel Vienen a una gira por México Visitan muy poquitos lugares Y tendremos la fortuna De tenerlos aquí Entonces hay que aprovechar Este tipo de movimientos musicales Que bueno Algunos tendremos o no La posibilidad de viajar Pero ahora que ellos vienen Hay que aprovecharlo Entonces los invitamos Con mucho cariño A que vayan Y festejen con nosotros El Día de la Mujer En Plaza Insurgentes A partir de las 6 de la tarde Van a ver Este Hay varias dinámicas Para abrir el concierto Pero a partir de las 6 Ahí los esperamos Muy trabajadora Paulina Cadena Ahí en las culturas Y tradiciones De este municipio Bueno pues este 8 de marzo A celebrar la conmemoración Del Día de la Mujer Con el concierto De Buenavista Social Club Así que A celebrarlo En grande Gracias a las personas Que nos siguen Por el Facebook César Alejandro Rodríguez De los Tigres del Parque Que gracias por saludos Y claro por su porra Las chivas Que ganaron las chivas rayadas Y perdió la América Así fue el fin de semana Guadalupe Barce Gracias por saludos Raquel López Gracias también Por el saludo a Raquel López Eduardo Mota Saludos Javier Desde Corpus Christi Allí en Texas La tierra de Selena Allí en Corpus Christi Gracias Eduardo Mota Y también José Gerardo Telles El Pasteles Como lo conocen Muchas personas En San Miguel de Allende Dice que si no hay programa Ni sábio ni domingo También tenemos que descansar Ese día Tenemos algunos otros programas Para que la gente los disfrute Pero hay repetición De los programas Que hay durante la semana Tempranito Desde las 6 de la mañana Hasta más o menos 9 de la mañana Hay la repetición De los programas De toda la semana El sábado Y el domingo por la tarde Está la repetición También de todos los programas De la semana Por ahí desde las 7 de la noche 7, 8 de la noche Hasta la Hasta que termina La programación Como a las 12 de la noche Así que pues para que los que no Pudieron ver los programas Pues también los puedan ver En sábado y domingo Saludos José Gerardo Telles Y también saludos Desde Florida Desde Florida De José Vargas Gracias Gracias por sus saludos A todas las personas Que nos siguen A través del Facebook Oiga Pues vamos a ir un corte Y regresamos Con la segunda parte Del programa Hoy Miguel Ángel Quintero Con el Jager Que de verdad Va a estar muy interesante Lo que hoy nos van a platicar En el programa De este lunes Vamos al corte Regresamos Si Aquí en Guanajuato Si hay medicinas Porque tenemos El mejor sistema de salud De todo el país Por eso Lo defendimos Y no lo entregamos A la federación Porque lo más valioso Que tenemos Es la salud Y con la salud De los guanajuatenses No se juega Diego Sinue Segundo informe De gobierno guanajuato Grandeza de México Si En Guanajuato La atención a la salud Si está garantizada Si Nuestros jóvenes Ya están diseñando El guanajuato Que todos queremos Pasamos De la manufactura A la mente factura Este año Construiremos La ciudad digital Bicentenario Un centro educativo De innovación digital Donde estará La universidad Microsoft Y las mejores universidades De México Seremos El Silicon Valley Del Bajío Diego Sinue Segundo informe De gobierno guanajuato Grandeza de México Si En la educación Si estamos innovando Si En Guanajuato Tenemos el impulso Que tú necesitas ¿Verdad Marisa? Si Gober Gracias al impulso Tengo mi propio negocio Y mis niñas Tienen su beca Si En la tarjeta impulso Nos depositan Y a mi abuelito también Yo he tirado mi dinero Y me hacen descuentos En mis medicinas Diego Sinue Segundo informe De gobierno guanajuato Grandeza de México Son 106 programas sociales Para darte Un gran impulso Si Aquí en Guanajuato Si crecen las inversiones Hannover Messe La feria de tecnología Más grande del mundo Nos trajo El futuro Y nos abrió las puertas A la industria 4.0 Con la llegada de Toyota Nos convertimos En el clúster automotriz Más importante De América Latina Y Mazda Llegó ya A su primer millón De vehículos Hechos con talento Guanajuatense Diego Sinue Segundo informe De gobierno guanajuato Grandeza de México Si En Guanajuato Seguimos creciendo Si En Guanajuato Si hay impulso Para que llegues Más lejos Venir a un centro impulso Te da la oportunidad De aprender Y de emprender Para que tu vida Se eleve A un mejor nivel La estrategia impulso 2.0 Es el apoyo Que necesitas Para que puedas Cumplir tus sueños Diego Sinue Segundo informe De gobierno guanajuato Grandeza de México Si Con impulso 2.0 Queremos que digas Yo también puedo Yo también puedo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en estos espacios deportivos aquí en Horizontes en el Canal 4. Rápidamente vámonos con la información, tenemos los resultados de la Liga MX del del fútbol mexicano, estos son los siguientes, Tigres tres, Pumas cero, Chivas dos, León cero, Santos uno, Atlas cero, América cero, Necaxa tres, pierde América como local, tres a cero frente al equipo de Necaxa, Pachuca empata con Querétaro, Tijuana pierde como local, un gol contra cero, Morelia igual como local pierde con Cruzur, cuatro goles a dos, San Luis es goleado por Juárez como local, tres goles a cero, y Toluca, Toluca le gana a Monterrey dos goles contra cero, y la próxima jornada sin duda partidos interesantes, para el viernes habrá tres partidos, y son los siguientes, Querétaro, Toluca, Pumas, América, Puebla, Tigres, Cruz Azul, Tijuana, Monterrey, San Luis que solamente lleva tres puntos, Pachuca contra Santos, Atlas, Chivas, el sábado, Clásico, Tapatío, Necaxa, Morelia, y Juárez contra el equipo de León, y la posición es hasta este momento en las posiciones, las primeras ocho posiciones en el fútbol mexicano, Cruz Azul, América, León, Juárez, Pumas, Santos, Querétaro, y Chivas, y al fondo de la tabla, Monterrey con tan solo tres puntos. Allá en el fútbol español, en Europa, Real Madrid le gana a Barcelona dos goles contra cero, el español empate con el Atlético de Madrid, el equipo de Héctor Herrera, y la actividad de los mexicanos en Europa, Andrés Guardado jugó, pero perdió su equipo dos a uno frente a Valencia, Leganés empata contra Alavés, el equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre, Néstor Araujo jugó los noventa minutos, empató su equipo ante el Granada, Raúl Jiménez anda que no cree en nadie, trece goles hasta este momento en la Liga Premier, y su gol le valió el triunfo, el triunfo frente al Tottenham, en la Liga Premier tres goles a dos, gana el equipo de Raúl Jiménez, Edson Álvarez no jugó y su equipo el Ajax perdió, parece ser que Edgar, Edson Álvarez cambiará de equipo al finalizar, bueno, el campeonato, vamos a esperar a ver qué resulta, y el abierto mexicano de tenis, este, el ganador fue Rafael Nadal ante Tyler Fritz de los Estados Unidos, la señorita Watson ganó en la femenil, enfrentándose a Leili Annie Fernández de Canadá, y Yuliana Olmos, tenista mexicana, ganó en dobles la primera mexicana que gana este torneo, y su compañera fue Desiree de los Estados Unidos, ganó a la pareja, a una pareja canadiense y ucraniana. Renata Sarasua se quedó en semifinales y este, pues bueno, quedó eliminada. Y recordarles amigos, solamente ciento cuarenta y cuatro días para iniciar los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte. Hasta el momento es algo de información para todos ustedes, pero quédense con nosotros, está con los, está en los estudios de Canal 4, Juan Carlos Chávez, el Jägger. En el estudio, en las carreras, en Radio San Miguel, por, bueno, infinidad de entrevistas que hemos tenido contigo. Pero ahora, Juan Carlos, este, vamos a hablar un poquito más de tu vida, de tu vida personal, de tu niñez, tu juventud, que no fue nada, pero nada fácil. Pero antes de eso, todos sabemos, Juan Carlos, y corrígeme si, si, si tengo malos datos, tu carrera deportiva estuviste como setecientos veinticinco carreras. Sí, fueron este, me tocó ser muy organizativo en ese, en ese tipo me organizé en anotarlas, la distancia que corrí, el lugar que participé, y detalles que ponía, observaciones, y sí, llevé mi registro, y más o menos de ahí se puede sacar un, la cantidad de kilometraje, ¿verdad? Que nos tocó correr. Nada más. Con entrenamiento. Se tecientos veinticinco, seiscientos, setecientos. Sí, promedio. Carreras. Promedio general. Terminaste ocho maratones, en León, en Dallas, Texas, en Torreón, en Houston, en Boston, en Belgrado, en Las Vegas, en Torreón, recurrentemente participabas en León, Guanajuato, ¿verdad? Sí, en la ciudad de León, ahí nos tocó también la fortuna de estudiar, ahí en el año de mil novecientos noventa y cuatro, debutamos en maratón y nos llevamos el segundo lugar. Fue una bonita experiencia, pues la vida deportiva y de que, este, parece que fue ayer, pero ahora sí que el tiempo cobra factura. Claro que sí. Sí. Y también, bueno, no todo fue, este, victorias o concluir los maratones, algunos, este, abandonaste maratones, ¿verdad? Sí, sí, también, carreras, pues, sobre todo que en aquellos años tuve una lesión muy fuerte y llegué a abandonar unos, unos seis maratones también. En total, ¿cuántos maratones ocurrieron? En total, alrededor de, que terminé ocho, abandonaría otros seis, catorce maratones. Catorce maratones. Sí. Estuviste en unos centroamericanos en Puerto Rico, un selectivo para ir a, a unos olimpiados, Juan Carlos. En, en Puerto Rico fue centroamericano. Centroamericanos. Ahí tuvimos la fortuna de quedar en sexto y también, pues, fue mi carrera de puertura. En diez mil metros. En diez mil metros planos. En diez mil metros. San Juan de Puerto Rico, mil novecientos novanta y siete y también iba lastimado. Tocó la fortuna que un doctor, este, muy, en eminencia en medicina deportiva, el doctor Toño Rivera, me ayudó, este, quince días, dijo, pues, estás anémico y estás lesionado. Entonces, llegué allí a competir, pero no me iban a dejar competir porque no podía ni aventar mi lanzancada, pero terminé muy bien y en las últimas vueltas se me, se, se me fue la medalla porque iba peleando los primeros. En unos centroamericanos. Sí, en unos ocho triunfos en la carrera simbólica, el mejor tiempo hasta este momento vigente, catorce cuarenta y cinco, Juan Carlos. Catorce cuarenta y tres. Catorce cuarenta y tres. Catorce cuarenta y tres. Campeonatos nacionales de campo traviesa, etcétera, etcétera, y una infinidad de carreras en todo el país y, por supuesto, en el estado de Guanajuato. Y, además, eh, tu primera carrera, eh, fue en el CECID. Se vete y sesenta. Se vete y número sesenta, anteriormente CECID doscientos treinta. Sí. Y tu última carrera, tengo el dato, en Ocampo, Guanajuato. En Ocampo, sí, hace dos, tres años. Era de unos juegos magisteriales, era el regional. El regional. Sí. Esa fue ya. Ya la última. Lo que ya no anotaste. Sí, lo anoté todavía, pero ya casi dio risa, corrimos como en barbecho, se nos hacía muy difícil, ya estaba, la pista estaba muy, muy fea. Digo, ah, pero pues, yo vengo de por ahí de, del campo, pero. Así es. Bien, pues, estos y muchos más logros, eh, una gran cantidad de carreras, Juan Carlos, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, hemos tenido la fortuna de platicar, y me parece, eh, la verdad, de reconocer tu, lo que has vivido, ¿no? Tu infancia no fue nada fácil, este, quedaste huérfano de madre a los ocho años. Sí, a los ocho años, este, quedamos, este, pues ahora sí, Dios me quitó unas cosas, pero me dio mucha fortaleza para emprender este largo recorrido en la vida. Ojalá y que todavía nos deje mucho tiempo, eh. Y primero que tengamos salud, pero sí fue un poco difícil agradecerle a todas las familias que me acogieron. Puedo mencionar, siempre tenía mi, mi gente a mi alrededor, ¿verdad? A familia, este, Fajardo Trejo, Fajardo Montiel, Fajardo Muñoz, Fernando Ramírez. Sí, perdón. Aquí tenemos a, a, a tu madre, estás a un lado de ella, eh, muy jovencito, tu madre igual, muy joven. Sí, sí, este, pues Pues esa, yo creo fue ahí en el pioso, en la parroquia, en el Jardín Central. En el Jardín Central. En los años 76, 78, en la primaria. Claro, oye Juan Carlos, la persona que está con tu, en la fotografía anterior, la persona que está con tu madre, ¿fue tu padrastro? Ah, fue como la figura paterna que no tuviera. No, no, desafortunadamente no conocí a mi padre, pero él fue el que, fue la figura paterna que me ayudó mucho. Oye, inculcarme los valores y todo ese tipo de situaciones. ¿Fue un buen padrastro contigo? Sí, sí fue un buen padrastro. Las carencias tuvimos mucho, pero sin embargo, pues con lo que teníamos a echarle ganas de salir adelante. ¿Él era albañil de profesión? Sí, albañil de profesión y sí, este, para mí me identifiqué mucho, lo quise como mi padre. Oye Juan Carlos, él también falleció muy joven, ¿no? Sí, también falleció y pues son las, ahora sí que las enfermedades terminales, ¿no? Que uno no se puede recuperar y así nos pasó con mi familia, también hubo muchos casos así. Mi familia, pues, mis orígenes, mi madre era de la estancia de San Antonio, ahí enfrente de los Rodríguez, de esa comunidad, y de ahí provienen mis orígenes de la estancia de San Antonio. Sí, pero tú naciste aquí en San Miguel Allende. ¿En el hospital de la calle de Relón? De la calle de Relón, sí, por ahí esté. Bueno, tengo, si Dios quiere, este 13 de marzo cumplimos 50 años. 50 años. Y sí. Bueno, y me platicabas, Juan Carlos, con muchas carencias. Realmente tu familia era de muy escasos recursos, Juan Carlos. Sí, fíjate, este, yo te digo, sí, Dios, este, sí me ayudó en muchas cosas. Sé todas las familias que agradecí, este, que me acobijaron. Y para salir adelante, la primaria, pues, salimos de la, regresamos de la escuela de hermanos Saldama en el 83. Luego continuamos en la escuela de 317, telesecundaria de Mexiquito. Pero me platicabas algo muy, cosas que solamente a ti te sucedían. Parecía ser, parecía ser de que no querías, este, ir a la secundaria. Sí, pues. No continuar tus estudios. Aquí hay una fotografía, que es en la hermanos Saldama. En la hermanos Saldama, ahí hay grandes, este, amistades que, pues, ahora sí lo recuerdo de por vida, ¿eh? El profesor, este, Juan Antonio Llama Rosas. No vamos a decir a quién le iba. Y este, de San Diego de la Unión, él. Muy buen profesor. Estuve, estuve con él cuarto, quinto y sexto. Y como ser humano, o sea, una mentalidad fuerte de ganar siempre. Ahí me fue muy bien, también en los estudios con él. En la primaria. Posteriormente, ¿no querías continuar tus estudios? Ya habías perdido a tu, a tu madre, vivías con tu padrastro y prácticamente sin recursos para continuar tu estudio, Juan Carlos. Circunstancialmente nos regresamos poquito. En el 78, 79, ahí me tocó, pues, el deseoso de mi madre, el 78, y reprobé segundo de primaria. Entonces, este, pues, como que hubo algo que influyó, este, para dar, este, reprobé ese año, ¿eh? Y la telesecundaria, pues, en ese tiempo se abrió el turno vespertino en la Livino Zavala. Mis familiares, Gloria Patrán Ramírez, me sacó la ficha para ir a hacer el examen en la Livino Zavala. Y no, no lo pasé. Me frustré y no quería estudiar. Resulta que luego me dijeron, pues, está, este, el turno de la tarde. Y no, no ingresé, me fui a la, a la telesecundaria 317. Porque un amigo, ¿eh? Jesús, entonces se me había pedido este amigo de corazón. Dice, pues, te invito yo, te pago el libro, el que nos, la inscripción. Y fue el que me llevó otra vez a otro amigo, ¿eh? Aquí en la Sociedad de San Miguel Allende tengo mucha, a mucha gente que agradecerle, que fueron amigos, y me quisieron como compañero, como hermano, mucha gente. Y ese amigo Jesús fue el que te invitó. Sí. Y te ayudó con la inscripción para... Ir a la telesecundaria. Para ir a la telesecundaria. Sí. Regresándome un poquito, Juan Carlos, este, ¿tus abuelos no, no, no te fuiste con ellos? ¿Tus abuelos ya estaban en la estancia de San Antonio? Sí, mi abuelita ya, muy grandes de edad, ¿verdad? Se les dificultaba venir y en aquellos años, del 78, 79, se había ya el transporte de Rodríguez, pero era calahoria, era muy escaso para trasladar, era muy difícil, ¿eh? O sea, estaba... Sí, me quisieron llevar con ellos, pero... Como que yo ya dije, aquí ya me quedé, aquí en San Miguel Allende. Aquí nací y, este... Pues aquí me quedé, en San Miguel Allende. Aquí en San Miguel, bien. Entonces, continuamos con la secundaria. Estuviste en la telesecundaria. ¿Telesecundaria? La que ahora es de Mexiquito, ¿no? Mexiquito, ahí estaba... En ese tiempo estaban diferentes salones en diferentes lugares. Me tocó estar en el Pípila, en el... Casa ahí enfrente, en el Rastro, ahí estuvimos un año también. La casa, no recuerdo, Casa de la Cultura, no sé cómo la llaman ahorita. Las instalaciones que eran antiguamente del Rastro. De las cuevitas. De las cuevitas. Centro comunitario. Centro comunitario. En el último año estuvimos de ahí en la telesecundaria, ya las instalaciones que actualmente ocupan, en la 317. Juan Carlos, si tu padre era un trabajador de la construcción y también con pocos recursos, tu secundaria, tú te la pagabas. Los gastos que tenías, fuiste artesano, ¿no? Sí, me tocó la... Bueno, sí, la suerte de tener muchas amistades en la Colonia San Rafael, en la Juana Aldama. Ahí entramos a trabajar, en nuestro tiempo de la niñez, empezamos a trabajar a los nueve años. Y ahí, pues, ahí toda la San Rafael era... Se dedicaba a las artesanías de vidrio y latón. Entonces, ahí sacaba mis... Para mis estudios, más que nada. ¿Para la secundaria? Para la secundaria, sí. Terminaste bien tu secundaria y tenías deseos de continuar la preparatoria en el CECIL, Juan Carlos. En el CECIL, sí, en ese tiempo siempre ha tenido un gran prestigio el CECIL. Pero en ese tiempo había más difícil porque, sobre todo, venía como de la segunda generación de la telesecundaria 317 y era muy difícil, ¿eh? Pasé en el CECIL en la especialidad de topografía. Concluimos en 1990. Pero también me recuerdo por el prestigio que tenía el CECIL. Es de una capacidad de 500 fichas, a lo mejor se quedaban 200 en ese promedio en ese tiempo. Nomás tres especialidades, topografía, turismo y administración que había en ese tiempo. Y de ahí, bueno, igual, de la misma manera, trabajaste como artesano para solventar los gastos de tu preparatoria. Sí, del Cebetis, ahí también, otros parientes que tuve allí conmigo que me motivaban. Y ellos me decían que si no pasaba el examen, ¿qué iba a hacer? Pues irnos de norteños, ver algo que nos esperaba allá. Y no, afortunadamente, ahí todavía no corriamos, sino que trabajaba. Trabajaba medio tiempo la escuela y medio tiempo por la tarde las artesanías. ¿Con quién fue la persona que trabajaste por primera ocasión como artesano? Pues ahí en la calle, perdón, en la colonia San Rafael, Barbosa Cruz Fortino, Barbosa Cruz. Su sobrino fue el que me ocupó. Y se me pasa el nombre, Francisco, más conocido como Buchito, le decíamos también. Buchito. Bucho. Buchito. Sí, y él fue el que me contrató ahí en ese tiempo, ahí en la colonia San Rafael. Era conocido como el Juanito. Hay mucha gente, pues me conoció por ese nombre, el Juanito. El Juanito. A la hora de 9 años. Y tu familia directa, ¿tienes una hermana? Sí, sí, una hermana, Susana Chávez. Ella vive en, se llama la comunidad de Santa Fe, adelante de San Miguelito, adelante del Paredón, más o menos. Ahí se encuentra esta comunidad de Santa Fe. Y mi hermana tiene sus hijos, cinco hijos, y está ahí mi hermana, es la que tengo de sangre. Pero me comentas, ¿es viuda tu hermana? Sí, mi hermana también quedó viuda. Pues ya sabes que la vida en el campo está todavía más difícil y yo creo que sufrió más que yo, mi hermana. ¿Tienes buena relación con ella? Sí, 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 sí. Pues es mi única raíz de sangre, entonces tenemos buena relación. ¿Tus abuelos maternos conociste a tu abuela? Sí, también lo conocí, pero ya muy grandes de edad. Fallecerían a los 80 años más o menos de edad. Eso es. ¿Tu madre tuvo hermanos, hermanas? Sí, fueron tres hermanas y un hermano. El hermano se llamaba Trinidad. Sus hermanas fueron la mayor, Petra, Elena y Estefana. ¿Vive en Juan Carlos? Sí, nomás queda la mayor, mi tía Petra. Un saludo ahí, vive por Pozo de Valdera, por ahí, mi tía Petra. ¿La única que vive? La única que vive de mi ser humano. ¿Tu tía? De mi tía, sí. Eso es. Pero prácticamente familiares directos no tienes, Juan Carlos. Fíjate que ya a los últimos años es donde he conocido a todos mis primos hermanos. Allí en la estancia de San Antonio tengo alrededor de unos 15 primos, San Miguelito otros 10, aquí Puente del Carmen, llegando poquito antes de Rodríguez. Ahí tengo otras familias también, Gutiérrez Chávez. En la estancia son González Chávez y en la comunidad de San Miguelito son Chávez Chávez. Chávez, Chávez. ¿Qué edad tiene tu tía? Mi tía ahí, arriba de 70 años. Arriba de 70 años. 70, 75 mi tía. Y que no me escuche, así ya me estás echando de más. No sé, mejor aquí a Bajaleco. Oye, Juan Carlos, ¿entonces muy cercana a tu mamá? Sí, fue la mayor. Y recuerdo en el tiempo de niñez, era la que estaba malita siempre y con los chiquiadores. Y gracias a Dios es la que nos ha durado más. Y ahora ya conoces más a los hijos de ella, a tus primos hermanos. Sí, primos hermanos. Muchos te radican en Estados Unidos. Entonces, no los conozco bien. O sea, nomás de nombre, pero que nos frecuentemos casi es muy difícil. Eso es. Juan Carlos, y después estuviste en el Cebetis y ahí empezaste prácticamente a correr, a tener tu primera carrera. Sí, ahí en el Cebetis 60, agradecer al profesor Pepe Rodríguez, que ahí fue, sobre todo, yo traía mi problemática de la adolescencia de la secundaria y ahí fue como enfocarte al atletismo, estar, no meterte a otras cosas. Y me gustó esa disciplina y ahí empecé en el Cebetis, inspirarme ahí al gran corredor, al licenciado Francisco González, el Panchillo, que ahí estaba como una figura a nivel municipal y a nivel nacional, a nivel estatal, era conocido. Y ahí estaba Panchillo. Pues, sin duda, una infancia sumamente complicada, Juan Carlos, muy jovencito, huérfano. Y bueno, como tú lo dices, te ayudó muchísimo esa orientación que te dieron, bueno, sin duda todos los maestros. Pero necesité empezarte con tu primera carrera y de ahí parecía que siempre estaba rodeado de gente que te echaba la mano de alguna manera, sin ningún interés de parte de ellos para cobrarte algún favor, ¿no? Sí, te digo, agradezco por ver a estas familias que me apoyaron, la familia Fajardo Trejo, Fajardo Montiel, Ramírez Patlán, Fajardo Muñoz, o sea, este, pues fueron, ahora sí que mi familia que estuvo cerca y lamentablemente mi familia de sangre, pues, estaba en la comunidad, ¿verdad? Pero sí, sí, ahora sí que es el agradecimiento de por vida. ¿Cómo no? Que las personas que se nos adelantaron que me querían mucho todavía no me vieron, pues, ni siquiera como profesionista ni como deportista, pero les hubiera agradado en lo máximo, o sea, este, era como toda esa gente de escasos recursos pagarle con el triunfo, no con dinero, sino con el triunfo y con ser buena persona en la sociedad. Y fue lo que, este, pues, unos buenos cimientos que me dieron, ¿verdad? Me platicabas que tu padrastro te, eras, eras orgullo, ¿no? Sí, sí. A pesar de, con tantas limitaciones, este, decía que… Sí, me miraba que iba a triunfar, o sea, este, sin saber, apenas empezaba a trotar, apenas empezaba, y sí me miraban en algo en mí que, que podía llegar lejos como quiera. O sea, fue así una iluminación de buena vibra dar. ¿Él te vio correr, Juan Carlos? No, no me vio correr. Este, vio un, el primer trofeo que lo gané a la mejor, sí, sí lo vio. Estamos hablando de un trofeo que lo conocé, güey, de 20 centímetros. Y lo gané como en el 89, 88 por allá, sí, más o menos. Eso es. Y después del Cebetis, hubo gente, sin duda, que te apoyó ya en tu carrera deportiva, y uno de ellos fue Joe Torres. Sí. No sé si tenemos por ahí la fotografía, José, que la podamos, este, ver de nueva cuenta. O sea, ese tipo, ¿en dónde radicaba en Estados Unidos, Juan Carlos? ¿Él es? Sí, Joe Torres, este, radicaba en la ciudad de Dallas, Texas. Él era un retirado de la Segunda Guerra de Vietnam. Y, pues, sí, tenía, el señor me ayudó mucho también. Estuve con ese equipo de los aztecas por 10 años. Y fue, este, las experiencias a nivel internacional, gracias a este club. Team Aztecas de la ciudad de Dallas. Oye, pero además, este, ayuda a muchísimos corredores, Juan Carlos. Sí, pues, yo en ese tiempo abogué por mis compañeros aquí de Guanajuato, sin elodearme de aquí de mis compañeros de aquí de San Miguel. Y también corrían con este club. A nivel nacional sería como el tercer integrante de ese club que iba de México para ganar en Estados Unidos porque fue como un pique. Entre los Estados Unidos y los mexicanos. Y ya empezaron a llevar gente de México para ganar a los americanos. A los americanos. Caray, Juan Carlos, este, platicar sobre tu vida y sobre ciertos detalles es, es tener mucho más tiempo. Pero, ante todo, quiero agradecerte esta apertura que has tenido. Pero, quiero decirles que, primeramente, platicé con Juan Carlos y le pedí que si era posible que habláramos un poquito más de tu vida, Juan Carlos. Y, bueno, lo acertaste. Y, bueno, pues, este programa, muy brevemente de tu logro deportivo, pero más que nada de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de, pues, ya como adulto. Y, bueno, el esfuerzo que has tenido a sobrepasar tantas cosas. Ahora, un hombre casado con un hijo. Aquí está tu esposa. ¿Su nombre cuál es? Mi niño es Juan Carlos Chávez Mondragón. Mi esposa, María Candelaria Mondragón Limón. Eso es. Sí. Esto, esto, esto. Es el único y por eso, ¿mande? Son tus mejores trofeos, Juan Carlos. Sí, por eso no le puse un nombre de artista y no tiene que, como su papá. No le hubieras puesto así como, eh, Jonathan o, Yair o algo así. No, 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 este, lo original, este, 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 mi hijo, Juan Carlos Chávez Mondragón. ¿Cuántos años tienes de casado, Juan Carlos? Eh, ya este, 2004, más o menos. ¿2004? Vamos, unos, ya está, unos 15 años, algo así, 16 años de casado. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Eh, va para cumplir, si Dios quiere, en mayo, los cuatro. ¿Los mayo? Cuatro años, cuatro años. Bueno, pues un saludo a tu esposa, Candelaria. María Candelaria Mondragón. María Candelaria y a Juan Carlos Jr. A ver si no se durmió, pues ya, ya, se duerme temprano. Oye, seguramente te va a superar en el número de carreras, este, logradas, ¿no? Sí, necesitamos. La simbólica. La conspiración. La conspiración, necesitamos mucha energía para aguantarle el ritmo que trae, trae buen ritmo, sí. Juan Carlos, pues agradecerte muchísimo, muchas gracias, este, por tu presencia aquí, por platicarnos algo de tu vida, que la verdad es, aparte que es triste, pero es muy interesante por la forma en que lograste superar. Gracias y agradecerle a toda la gente, a todos los proyectos donde me he realizado, a los compañeros de educación física, al equipo de fútbol de los linces que va en primer lugar de veteranos. Lo formé hace como seis años, siete años, y ya van en primero, entonces me da mucho gusto, también me pido muchos saludos, dijo, este, hasta para el que no escucha, también van para allá los saludos. Oye, hablábamos de un personaje también importante, que hubo un detalle, el Mele. Ah, el Mele fue compañero de la primaria, sí, un abrazo a mi Mele, Benjamín Trejo, tuve mucha gente querida que, creo, este, hace poco coincidí con el Mele, y platicamos, pero tuve mucha gente querida de la infancia que no terminaría de escribirlos, agradecer. Gente que te arropó. Que me arropó. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, y ahí estamos para lo que se ofrezca, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, pues bueno, este fue su espacio deportivo, y con un personaje sin duda tan interesante y tan importante, mejor persona que mejor corredor, Juan Carlos. Sí, yo creo que sí, era así. Un buen tipo, un buen tipo de veras, Juan Carlos Chávez, el Jägger. Gracias, Juan Carlos, amigos, muchas gracias, buenas noches, ya nos vamos, nos estaremos escuchando y viendo el próximo lunes. Gracias. 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 Horizontes. Gracias por ver el video.